El pasado 21 de septiembre, tres familias baracaldesas decidieron entrar en una vivienda de propiedad municipal, comunicando su decisión a la policía local. Estas familias no disponían de un techo bajo el que residir. El equipo de gobierno del PNV guardó silencio hasta que el 4 de octubre un medio de comunicación publicó la noticia con un titular poco menos que criminalizador y manipulador. Criminalizan la situación de pobreza que asola a gran número de vecinas y vecinos de Baracaldo y manipula la opinión pública, tratando de trasladar la imagen de conflicto que el sistema atribuye a quien atenta contra la propiedad privada. El mismo 5 de octubre, en junta de portavoces, la alcaldesa nos informa a todos los grupos de la situación que se está dando en el municipio, planteando como prioridad la recuperación de esta propiedad municipal y sin incidir en cuál es el verdadero problema al que nos enfrentamos. Muchas baracaldesas y baracaldeses están en situación de necesidad extrema, al no tener garantizado el acceso a unos mínimos básicos. El PNV en el Ayuntamiento de Baracaldo va a desahuciar a estas familias en un municipio en el que existe una mesa institucional y un protocolo de actuación contra los desahucios. Desahuciar es dejar a una persona en la calle y da igual que quien desahucie sea un banco o un ayuntamiento. La problemática que rodea a las situaciones de exclusión responde a un mismo patrón. La falta de empleo provoca falta de recursos, que en los casos más extremos deriva en la pérdida de la vivienda. Luego estamos hablando de un triángulo de exclusión, exclusión laboral, exclusión social y exclusión residencial. La única manera de romper con este triángulo pasa por garantizar el acceso al empleo y a los recursos económicos. El PNV de Baracaldo niega haber imposibilitado el empadronamiento de estas familias, pero a día de hoy siguen sin estar empadronadas en ningún sitio. También ha llegado a afirmar que estas personas no han solicitado ayudas sociales, pero esta afirmación es una trampa. Si no tienen empadronamiento, ¿a qué ayudas sociales pueden acceder? Ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno del PNV pretenden dar una solución a la situación que presentan estas familias, centrando sus esfuerzos en recuperar la propiedad municipal. Si entrar en una vivienda municipal sin permiso es ilegal, mantener pisos vacíos existiendo necesidad de vivienda es inmoral y a juicio de Euskal Herria Bildu debería ser ilegal. Y son las administraciones públicas, los ayuntamientos en primer término, quienes deben hacer todos los esfuerzos para acabar con esta situación. Euskal Herria Bildu tenía conocimiento de la situación desde el mismo día 21 de septiembre. Procedimos a ponernos en contacto con las personas que ahora residen en la vivienda municipal de Murrieta y les acompañamos al Departamento de Acción Social a realizar los trámites burocráticos que les garanticen el derecho a las diferentes coberturas sociales que ofrece el sistema. El PNV sabía lo que estaba sucediendo porque recibió informes de la policía local y tenía conocimiento de la visita de las personas afectadas a la sede de servicios sociales. Recriminamos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno que su única preocupación sea la recuperación de la propiedad municipal, eludiendo en todo momento dar una solución a la falta de recurso residencial de estas familias, que pasa exclusivamente por garantizar su derecho a una vivienda. El PNV ha mostrado nula sensibilidad a la hora de hacer frente a la falta de viviendas de estas familias, poniendo como excusa la legalidad e incluso argumentando que hay 40 familias a la espera de una vivienda municipal, dando a entender que deben hacer cola para acceder a un derecho fundamental. La realidad de estas personas va más allá de una lista de espera. Estaban en la calle y a día de hoy cuentan con un techo en el que vivir. Euskal Herria Bildu va a apoyar las diferentes iniciativas que se están desarrollando por parte de los colectivos sociales de Baracaldo para ayudar a estas personas. Y considera que mientras exista necesidad de vivienda, la ocupación de propiedades municipales es lícita.